Buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. El presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís. A continuación, escuchamos el mensaje y el anuncio del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todas las personas acá presentes y a todas las personas que siguen esta transmisión. Como es conocido, durante las últimas semanas ha habido un incremento en la serie de casos por COVID-19, así como de las hospitalizaciones. Si bien hay algunos indicadores que muestran algún tipo de desaceleración, es tal la magnitud que ha tenido el nivel de contagio que necesitamos dar un respiro a nuestros sistemas hospitalarios, al mismo tiempo que mantenemos a la economía funcionando y continuamos el esfuerzo de aceleración de la vacunación. Es por eso que el día de hoy, como gobierno de la República, además de las medidas ya vigentes en el país para la protección y la reducción del contagio por el COVID-19, es que presentamos cinco áreas de trabajo y de acción que ya se están implementando para lograr reducir el contagio, acelerar la vacunación y además dar una atención integral en la materia de lo que está aconteciendo en nuestro país. Esas cinco áreas de trabajo que ya se despliegan son la detección y aislamiento de casos y contactos, la aceleración en la campaña de vacunación, la reducción y el esfuerzo por reducción de contagios, el traslado y liberación de camas ocupadas en hospitales, camas que hoy ocupan pacientes no COVID, para poder liberar esas camas y las gestiones en el ámbito internacional para recibir apoyo. Y las gestiones en el ámbito internacional para recibir apoyo. Una de las cosas más importantes tiene que ver con el testeo y, en este caso, el testeo masivo. A partir de un lineamiento del Ministerio de Salud emitido desde el día de ayer, está a disposición la aplicación masiva de pruebas de antígenos y esto podrá ser aplicado en lugares de trabajo, además de la incorporación masiva también de las pruebas de antígenos en la estrategia de la Caja Costarricense del Seguro Social, como las pruebas PCR que ya son de conocimiento. Don Daniel Salas podrá profundizar más sobre esta habilitación de las pruebas de antígenos. También se han habilitado, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, centros de contención, es decir, centros donde personas contagiadas, pero que aún no requieren hospitalización, puedan permanecer sus cuarentenas y así evitar mayor propagación del contagio. Además, desde la seguridad social en lo regional y lo local, se estaría ampliando en varias de las áreas, dependiendo de la especificidad de cada una, particularmente en 16 áreas de salud, la atención hasta 24 horas. Y esto es para hacer una detección más temprana de casos y un tratamiento más ágil de casos. Con el testeo masivo y con estas acciones de contención, lo que procuramos es reducir los niveles de contagio al mismo tiempo que retrasamos o evitamos que las personas tengan que llegar a una etapa de hospitalización. En materia de vacunas y aceleración de vacunas, el día de hoy la Caja liberó el último reporte en la cual ya el país ha aplicado más de un millón doscientas cincuenta mil vacunas y más de setecientas veinte mil personas en nuestro país tienen al menos una dosis. El resto ya tienen el esquema completo de vacunación. La semana anterior fue la semana de mayor aplicación de vacunas con ciento cincuenta y ocho mil. Es muy importante decir que el día de hoy la Comisión de Vacunas aprobó nuevos lineamientos para los cuales se continuará el proceso de vacunación, pero se va a hacer una ampliación para dar priorización en el grupo cuatro a docentes, a personal del Patronato Nacional de la Infancia que atiende a menores, también a personal del AIA para la protección de servicios básicos, en este caso del agua, así como continuar la vacunación de los comités municipales de emergencia. De estos, por ejemplo, ya un comité de la Unión, un comité de heredia, ha sido vacunado y se continuarán esto. También se ha aprobado la vacunación para los recolectores de residuos, los recolectores de residuos sólidos. Don Daniel dará el detalle de cómo se llevará adelante este proceso. También en vacunas, es decir, hay que decir que hemos estado en contacto con los gobiernos de los Estados Unidos, que recientemente hizo el anuncio de cuándo va a ser el despliegue de las vacunas que dará y está pendiente saber cuál será la cantidad que darán a nuestro país. Y estamos en gestiones con el gobierno de China, una vez que fue aprobada la vacuna Sinopharm, para recibir, sea compra, compra o donación de esta vacuna. Eso lo estaremos informando tan pronto tengamos la certeza de cantidades y tiempo. Es una cosa importante decir, el gobierno ha mantenido durante este año contacto con los diferentes gobiernos amigos en esta materia. No obstante, lo que nosotros hacemos es comunicar las cosas, una vez que están materializadas, para no generar una falsa expectativa dentro de nuestra población. De igual forma, desde el 27 de abril, ya el sector privado tiene la habilitación para importar vacunas. Y esperamos que muy pronto se pueda hacer. Son vacunas de las que nuestro país tiene el aval y son aquellas que tienen el aval de una agencia regulatoria estricta. Esa habilitación está disponible y el gobierno de la república buscará que se materialice y que el sector privado pueda de esta forma sumarse a la campaña de vacunación. En medidas para restringir el contagio. Es muy importante decir que el gobierno de la república no optará por cierres. No optará por cierres de negocios. No obstante, lo anterior, se aplicará una restricción vehicular sanitaria por placas, alternando entre par e impar por los próximos 12 días, manteniendo los horarios que hoy están vigentes. Don Alex de la Comisión dará más detalles de eso. A las instituciones públicas se les ha instruido trabajar con 20% de su personal de manera presencial y que el resto de su funcionariado teletrabaje. Muy importante decir, esto no aplica para aquellos funcionarios que están en la primera línea de atención de la emergencia, que se irán en sus puestos de trabajo, como los de comités de emergencia, como funcionarios en este caso del PANI, que atienden la niñez u otros, ni en las áreas regionales que atienden a las personas fuera de la gran área metropolitana, pero sí para reducir masivamente la movilización del funcionario público que seguirá trabajando. Como saben, esto se suma también al anuncio que hiciera la Ministra de Educación el día de ayer y la Ministra de la Niñez sobre la suspensión del curso lectivo como una forma de reducir la movilidad y por lo tanto el contagio, pero a la vez, como lo hemos anunciado hoy, para abrir el compás e iniciar la vacunación del personal docente y de centros educativos como una forma de garantizar la continuidad presencial del curso lectivo, recuperando clases y recuperando el curso a final y durante el mes inclusive de enero para garantizar el derecho de la salud y de la educación de nuestros jóvenes, niñas, niños. En materia hospitalaria, la Caja, en conjunto con la Comisión de Emergencias, el INSS y los hospitales privados, desarrolla un plan para liberar camas en distintos espacios. Se liberarán camas que hoy son ocupadas por personas adultas mayores que no tienen COVID o por personas con alguna discapacidad que no tienen COVID para que éstas puedan ser eventualmente utilizadas para la atención de personas contagiadas con COVID-19. De igual forma, se ha coordinado con el INSS para que personas que están en el Hospital del Trauma puedan permanecer allí y no ser trasladados a la Caja del Seguro Social para mantener la atención de las personas con COVID-19. En este plan se espera liberar al menos 400 camas, también en conjunto con disponibilidades del sector privado. Muy importante decir al sector privado, se trasladarían pacientes no COVID, sean de UCI o sean de otro tipo de atención. En el apoyo internacional, el gobierno de Arabia Saudita ha hecho llegar una donación importante de más de 9 mil guantes y 23 ventiladores. Y gobiernos amigos como los Estados Unidos, China y Singapur siguen dando su apoyo. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado una donación de equipamiento para atender pacientes en hospitales de campaña. Por último, sabiendo que varias de estas medidas tienen una repercusión en nuestra economía, el día de ayer solicité a la Junta Directiva de la Caja, dirigiendo un oficio a don Román Macaya, al presidente de la Caja, para que durante el mes de mayo no o se cobre de manera diferenciada la base mínima contributiva, como lo estuvimos haciendo el año pasado. Es decir, el gobierno de la República se compromete a girar cerca de 8 mil 500 millones de colones y los cuales incorporarán el próximo presupuesto extraordinario para aliviar la carga tanto de patronos como de trabajadores independientes y podamos así defender el empleo en esta coyuntura. Es una situación compleja la que vive el país y como lo dije en mi discurso en mayo, no será sin dolor que saldremos adelante, pero con convicción les puedo decir que vamos a salir adelante porque estamos haciendo lo necesario. Y esta ola en este momento que nos golpea con tanta dureza, siguiendo las acciones correctas y con el apoyo de toda la población, la lograremos vencer y lograremos salir adelante, así como con el proceso de vacunación. Pero eso no sustituye que tengamos que cuidarnos. Yo creo y confío en este pueblo y creo y confío en que podemos hacer lo correcto para cuidarnos. Una vez más, nos solidarizamos con las personas y las familias que han perdido un ser querido durante esta circunstancia. Asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para proteger a nuestra población y mantener un balance en las distintas dimensiones que esto requiere. para proteger la salud mental, la salud, la educación, para proteger los empleos frente al embate de esta pandemia. Pero saldremos adelante y podemos hacerlo. Muchísimas gracias por la atención que nos brindan y sobre los jerarcas de las distintas instituciones, ellos darán el detalle de cada una de estas medidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señores. Muchas gracias al señor presidente de la República, a quien despedimos en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas que se anuncian en estas conferencias de prensa. Les cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el detalle de las nuevas decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Vacunación. Muy buenas tardes, doctor Salas. Un saludo muy especial a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Construycense de Seguro Social, a Alexander Solís, presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Atención de Riesgos y Atención de Emergencias, y a todos los que están presentes, que nos siguen en la transmisión. Hoy, el 18, o sea, justo la semana del 2 al 8 de mayo, contabilizó 14.533. Esto representa un aumento del 24% de una semana con respecto a la otra. Y con un promedio de 2.574 casos diarios detectados. Recordemos que en esto siempre hemos sido muy claros que no todos los casos que se detectan son los casos que están ocurriendo. Hay mucha gente que está sin síntomas porque hay gente que no va, no consulta a tiempo, o del todo no consulta. De igual forma, mientras que del 9 al 15 de mayo se reportaron 185 fallecimientos relacionados con COVID-19, la semana pasada se habían contabilizado 132 decesos. Y eso nos da un promedio diario de 26 personas que han estado perdiendo la vida relacionadas con la enfermedad del COVID-19. El 53% de estas personas fallecidas se registraron en el grupo de 50 a 69 años y el 18% en menores de 50 años, porcentajes que no estábamos viendo en las olas anteriores. A hoy se contabilizan 3.673 fallecimientos relacionados con el COVID-19, lo cual nos da una tasa de letalidad de aproximadamente 1.3. Es cierto que han habido más fallecidos, pero claro que también en proporción a muchísimos más casos. Y como dijo el presidente, lo hemos dicho en todas las conferencias, nuestro más sentido pésame a todos los que han perdido a alguien cercano a causa del COVID-19. Lamentablemente son muchas personas, muchas familias y estos números no se van a detener tan fácilmente, en el sentido de que ya hay muchos contagios que se han generado y sabemos la presión que tiene el sistema hospitalario. Y justamente de esto, el sistema hospitalario, pues obviamente don Román Macaya nos ampliará por parte de la Caja Consolescense de Seguro Social, pero un resumen rápido es que hoy, martes 18 de mayo, tenemos 2.294 casos, tenemos 48 fallecimientos, se mantienen 1.423 personas hospitalizadas, tenemos 47 personas en centros privados, de los cuales 16 están en unidad de cuidados intensivos, y 1.376 de esas 1.423 en total están en el sistema público. O sea, hay 499 en UCI dentro del sistema público y 924 personas en salón. Y como ustedes recordarán, ya lo he dicho muchas veces, en la Caja Consolescense de Seguro Social, la capacidad que se tenía de UCI es claro que está muy sobrepasada y que la atención que se está dando ya no es la óptima a todas las personas que están requiriendo de esta condición. Luego, con respecto a lo que ya nos adelantaba el señor Presidente de la República, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se reunió hoy, 18 de mayo, y se tomaron acuerdos para proceder con la vacunación de recolectores de residuos, funcionarios de educación pública y privada, y dar iniciado a la inmunización del grupo 4 en manera también simultánea con el avance del grupo, terminando el grupo 2 y con el avance del grupo 3, y vamos a explicar cómo va a ser esto. La lista de poblaciones a vacunar en el grupo 4 fue ampliada y está distribuida en orden, tomando en cuenta prestación de servicios, resultando en que queda de la siguiente forma. En primer lugar, recolectores de residuos sólidos, funcionarios del Ministerio de Educación Pública, del sector educativo privado también, personal de centro de atención integral, o sea, los CAIS, que conforman la red de cuido, solamente para niños, funcionarios de los albergues del PANI, en segundo lugar, con los que son funcionarios operativos en campo y personal con atención directa psicosocio-legal, en tercer lugar, funcionarios operativos del AIA, todo lo que son los procesos de potabilización del agua y recolección y tratamiento de aguas residuales, los funcionarios del sistema 911, funcionarios del Poder Judicial, incluido el OIJ, y personas privadas de libertad. Estas son las personas que se empezarán a vacunar en los próximos días, en ese orden, y dada lo que yo había indicado anteriormente, la simultaneidad de los avances de distintos grupos, la Comisión designó porcentajes específicos para cada uno, de tal forma que un 80% de las dosis que se estarán distribuyendo a los servicios de salud serán destinadas para vacunar al grupo 2 y 3, así como los casos restantes, o sea, así como los casos restantes que quedan todavía al grupo 1, recordemos que el grupo 1 ya está muy avanzado, prácticamente completo, pero todavía quedan algunos casos específicos, y ese 80% entonces irá al grupo 1, de lo que queda poquito, también 2, que ya va bastante avanzado, el grupo 3, y entonces hasta un 20% de las dosis restantes se usarán justamente para esas estrategias de vacunación e inmunización dirigidas al grupo 4, cuyos integrantes acabo de informar. Obviamente la Caja tendrá libertad de implementar estrategias específicas para abarcar mayor cantidad de población en menor tiempo. Es importante también indicar que se mantiene vigente la priorización por edad y la imposibilidad material de seleccionar la marca de la vacuna que se va a recibir. Se va a vacunar siempre de mayor edad a menor edad en todos los grupos que se están procediendo a vacunar. Por otro lado, también dada la nueva evidencia científica, la Comisión hoy decide aprobar que para los grupos 3, 4 y 5 se va a ampliar la distancia. En el caso de la vacuna de Pfizer, que la teníamos con 21 días de distancia entre la primera y la segunda dosis, tenemos información muy reciente que apoya que podamos distanciarla a las 12 semanas entre una y la otra. En el caso de los grupos 3, 4 y 5, el grupo 2 avanzará siempre manteniendo lo estipulado ya de las 21 días de separación. Y de esta forma se iguala la distancia de vacuna entre lo que es Pfizer y AstraZeneca, que están ahora equiparadas en la gran mayoría de la población con 12 semanas de diferencias. Y ha visto que justamente hay estudios que indican que la respuesta inmunológica se favorece especialmente para conferir un poco más de protección en el tiempo si se espacía de esta forma las dosis. También otro de los acuerdos que tomó la Comisión Nacional de Vacunación hoy es que se abre la vacunación del grupo 3. Recuerden que el grupo 3 son los de 18 años hasta 58 no cumplidos que tengan al menos un factor de riesgo. Podría ser presión alta, que podría ser asma, que podría ser diabetes, obesidad 3 o obesidad mórbida, por ejemplo. Y entonces se va a abrir y ya no solamente condicionado a que cumplan con un 80% del grupo 2, entonces también para poder avanzar de forma más expedita en lo que es la vacunación a nivel nacional. También es importante indicar que esta indicación o la resolución que se toma de la espacial, la dosis de la vacuna de Pfizer, también permite poder avanzar más rápidamente aplicando primeras dosis en los diferentes grupos de población que vayan a ser sujetos a esta vacunación. Con respecto a lo que mencionaba el presidente de las pruebas de antígenos, el Ministerio de Salud emite ayer el lineamiento de uso de pruebas en centros de trabajo, muy dirigido a que se facilite el seguimiento o tamizaje a través de pruebas de antígenos y de esta forma que las empresas controlen mejor la posibilidad de personas sin síntomas que puedan estar transmitiendo el virus en sus recintos de trabajo. Entonces, se emite este lineamiento tomando obviamente en cuenta las características de las pruebas que tienen que tener ciertas características que nos digan que son pruebas buenas, que son pruebas que permiten captar los casos que son verdaderamente positivos. Además, también se avala que cualquier persona puede realizarse la prueba de antígeno. recordemos que la prueba de antígeno no es en sangre, sigue siendo con algún especimen de la nasofaringe, de la nariz. Eventualmente, se podría trabajar con saliva siempre y cuando haya un sustento claro, técnico, que respalde la prueba que se vaya a usar. Siempre y cuando la persona no tenga síntomas. Si no tiene síntomas, se podrá hacer la prueba de antígeno en los laboratorios privados, ya no como requisito, como antes que se ponía como requisito único a la salida del país, sino que lo puede hacer cualquiera. Pero las personas que tienen síntomas, sí tienen que realizarse la PCR para poder tener esa persona adecuadamente captada y para poder ponerla en la cuarentena respectiva. La persona que resulta positivo por la prueba de antígeno, tanto en los testeos laborales como en los personales, será notificada inmediatamente al Ministerio de Salud y se tomarán las medidas correspondientes. Y el último punto que quería tocar en este momento es con respecto a las camas de los servicios de salud a nivel privado, que posterior a las coordinaciones realizadas entre la Comisión Nacional de Emergencia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Cámara Costarricense de la Salud, la Caja va a iniciar en los próximos días el traslado de los primeros pacientes del sistema hospitalario público al privado. En esto también es importante en el contexto, recordar que el Poder Ejecutivo ha parado en el artículo 368 de la Ley General de Salud ya en septiembre anterior, había emitido el decreto que facultaba este uso de camas, pero era para cuidados intensivos. En este momento se hace una reforma para poder también usar camas, no solamente de cuidados intensivos, para poder liberar camas dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social de acuerdo a lo que esta institución digamos necesite, ¿verdad? Y lo puede hacer y que también el Ministerio de Salud pues ya accionó la resolución respectiva para que se pueda proceder con esto y dar esa ampliación que es necesaria para poder utilizar camas de baja y mediana complejidad. Y los recursos privados, también no sé si don Alexander lo va a mencionar, serán financiados a través del Fondo de Emergencia de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministro de Salud del doctor Daniel Salas. A continuación escuchamos al Presidente de la Comisión Nacional, perdón, de la Comisión de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos hablará del plan para mejorar la capacidad hospitalaria. Muy buenas tardes doctor Macaya. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por este medio. Y un saludo muy especial al Ministro de Salud, doctor Daniel Salas, y a don Alexander Solís, el Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Yo quisiera empezar resumiendo que la Caja ha hecho todos los esfuerzos durante más de 14 meses de pandemia para ir aumentando progresivamente la capacidad de respuesta a la crisis sanitaria más importante que ha enfrentado la institución en sus 80 años de historia. Pasamos de tener asignadas 24 camas UCI en marzo del 2020 a establecer una meta que supuestamente era la meta máxima de 359 camas UCI y hoy el último dato que tengo es que hay 470 pacientes siendo atendidos con la atención que requiere un paciente de UCI. O sea, estamos más de 100 pacientes por encima de lo que hemos establecido como la meta institucional para pacientes UCI. La guerra contra esta pandemia no se gana en los hospitales, se gana en la comunidad con nuestro comportamiento y con las medidas que ya sabemos que nos protegen. Pero dicho eso, la caja sigue haciendo esfuerzos, sigue buscando con creatividad y con mucho empeño las maneras de continuar viendo qué más se puede hacer con los recursos que tenemos y en coordinación con otras instituciones como las que están representadas por los jerarcas. en esta conferencia de prensa y quiero detallar algunos de estos esfuerzos. La primera es una estrategia de contención de pacientes no COVID para poder convertir más camas de pacientes no COVID a pacientes COVID en los hospitales que más demanda están recibiendo de esta enfermedad. Estamos hablando de ampliar y fortalecer en red centros de salud que asuman más pacientes no COVID para que ciertos hospitales puedan liberar camas y poder seguir atendiendo pacientes. En el gran área metropolitana ya hay cinco hospitales que están siendo apoyados por diferentes centros de salud. Estamos hablando del hospital San Juan de Dios, el hospital México, el hospital Calderón Guardia, el hospital San Vicente de Paúl en Heredia y el hospital nacional psiquiátrico. Como ven en la pantalla hay diferentes centros que están apoyando. El hospital nacional de geriatría y gerontología y el CAI de desamparados están apoyando el hospital San Juan de Dios en diferentes servicios. El centro Adolfo Carit Las Mujeres y la clínica de control del dolor y cuidados paliativos está apoyando al hospital Calderón Guardia. La sede de área de salud Mora Palmichal está apoyando el hospital México. El área de salud de San Isidro de Heredia que es una infraestructura totalmente nueva junto con el área de salud de, perdón, también del hospital nacional de geriatría y gerontología están apoyando al hospital de Heredia y CAPEMCOL una nueva infraestructura recién recibida está apoyando al hospital nacional psiquiátrico. Todo esto ya está en ejecución. También hay en curso otros apoyos el CAI de Siquirris estará apoyando al hospital de Guapiles y el hospital Tony Facio en Limón y el CAI de Cañas y el área de Salud de Santa Cruz van a estar apoyando el hospital Enrique Baltodano en Liberia. También se ha ampliado el horario de atención en diferentes áreas de salud precisamente en el área de urgencias para poder bajarle la presión a los servicios de emergencias de los diferentes hospitales que están recibiendo una enorme cantidad de pacientes de todo tipo. Estamos hablando por ejemplo del área de salud de Guasimo que estará operando 24 horas al día para apoyar el hospital de Guapiles. No voy a entrar en todos los detalles porque esto está en la pantalla pero en la región Chorotega el área de salud de Bagase estará apoyando el hospital de Liberia en la central sur las áreas de salud de Cartago y Paraíso estarán apoyando el hospital Max Peralta las áreas de Paraíso y Zapote Catedral están apoyando a el hospital perdón el Paraíso es para el Max Peralta el Zapote Catedral es para el hospital Calderón Guardia y así sucesivamente como pueden ver en la pantalla hay una ampliación de área en 17 perdón ampliación de horario en 17 diferentes áreas de salud para apoyar los servicios de emergencia de los hospitales que están recibiendo más presión de pacientes también se han desplegado una gran cantidad de unidades médicas móviles conocidas a veces como hospitales campaña esto lo que hace es habilitar la atención diferenciada entre pacientes respiratorios y otros tipos de pacientes para evitar el contagio y poder operar de la forma más normal posible en lo que llevamos de esta pandemia se han atendido 106 mil 784 pacientes no COVID dentro de unidades médicas móviles estas unidades están presentes y en funcionamiento en el hospital de los chiles el hospital monseñor sanabria en cartago perdón en puntarenas el hospital de guapiles el hospital san vicente de paul en heredia el hospital escalante pradilla el hospital san rafael de alajuela el hospital san juan de dios el hospital de la anexión está a punto de empezar operación una de estas unidades móviles en el hospital tonifacio de limón está en operación en el hospital calderón guardia y en el hospital nacional de niños así que han sido un recurso móvil portátil se puede armar y desarmar rápidamente y ha sido un recurso invaluable en esta respuesta de la caja también hay otra estrategia que se está haciendo implementando para tratar de vaciar camas de la caja que están ocupadas por pacientes que sufren de un fenómeno muy triste social que son pacientes abandonados en nuestros hospitales estamos hablando principalmente de adultos mayores muchos de ellos con discapacidad que están ocupando una cama hospitalaria están en riesgo no deberían de estar en un hospital porque tienen cierta necesidades pero no necesariamente para estar en un hospital algunos de ellos con estancia de hasta 125 días en un hospital y ya se han identificado 60 pacientes que están listos para traslado 40 de los cuales tienen discapacidad se coordina con la comisión nacional de emergencias y con CONAPAM para este traslado y también se coordina con la comisión nacional de emergencias el financiamiento por seis meses de un albergue con espacios para 100 de estos tipos de pacientes de personas con discapacidad que sean egresados de los hospitales de la caja y eso libera camas dentro de la institución para poder atender más pacientes especialmente los pacientes COVID como mencionó el presidente de la república estamos en la fase final para firmar un convenio con el INSS para que los pacientes que son víctimas de un accidente de tránsito que llegan a el hospital del trauma y una vez que superan el límite máximo del SOA que es el seguro obligatorio de automotores no sean trasladados a la caja sino que se los deje el INSS y los atiende en su hospital y así liberamos presión sobre el sistema de la caja para poder usarlo para la pandemia también se coordina con la Cruz Roja del INSS y la caja que el traslado de pacientes ambulatorios que son víctimas de accidentes de tránsito lleguen directamente al INSS y no pasen por la caja otra línea de acción en la cual se coordina estrechamente entre la Comisión Nacional de Emergencias y la caja es establecer un centro de llamadas un tipo de call center para reforzar la capacidad del SENDEIS y las áreas de salud de estar en contacto con los pacientes diagnosticados por COVID ya en los niveles de contagio que estamos donde hay a veces días de 3 mil casos por día a cada uno de esos pacientes hay que hacerle una llamada para educar al paciente de qué puede esperar contestar sus preguntas qué número llamar cuando tenga síntomas que se van empeorando y la idea es que este centro de llamadas apoye al SENDEIS y a las áreas de salud haciendo esa primera llamada de contacto con los recién diagnosticados y haciendo un tipo de tamizaje por teléfono de quiénes son los pacientes que tienen factores de riesgo que debe de dársele un seguimiento más clínico por parte del SENDEIS que tiene un equipo excelente de médicos de familia que han desarrollado todo un expertise para el manejo de estos pacientes y saber cuándo hay que intervenir para trasladar ese paciente de su casa a un hospital también como mencionó el ministro de salud ha habido un cambio en la definición de un caso sospechoso por parte del ministerio de salud y eso implicará que se realizarán más pruebas de diagnóstico de COVID estimamos que con esta nueva definición probablemente se triplique la demanda sobre las capacidades de laboratorio de la caja para hacer estas pruebas y la idea con esto es una detección más temprana para un aislamiento más temprano y por último están los centros de contención que estamos preparando establecer allá hay dos que existen que están en Parrita y Barba de Heredia pero la idea es establecer centros de contención donde se puedan monitorear personas positivas de COVID pero que todavía no deberían estar en su casa ni deberían estar en un hospital estos centros de contención se recibirían pacientes positivos de COVID por tres fuentes una es egresos hospitalarios de pacientes que ya están digamos listos para regresar del hospital pero no para llegar hasta su casa es como un punto intermedio luego está el seguimiento domiciliar por parte del CENDEIS una vez que se vea un caso que no debería de quedarse en su casa puede tener razones sociales para esto esa persona puede ser trasladada a uno de estos centros de contención y también están las personas que remiten los comités municipales de emergencias entonces hay una serie de medidas que se están tomando algunas meramente institucionales otras en coordinación con diferentes instituciones pero termino con lo que empecé la guerra no se gana en los hospitales en la caja siempre vamos a hacer todo lo posible por ir aumentando esa capacidad de respuesta pero tenemos que ganar esta guerra en las comunidades muchas gracias muchas gracias al doctor Macaya a continuación escuchamos al presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís quien nos hablará del cambio de alertas y el fortalecimiento de las acciones en el marco del decreto nacional de emergencias muy buenas tardes don Alexander muy buenas tardes a todas las personas que están en esta sala especialmente a don Daniel Salas ministro de salud don Román Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social y también a todas las personas que nos siguen por los diferentes por los diferentes medios voy a referirme en primera instancia a la situación de alerta como es usual los martes hacemos la revisión de los índices de riesgo cantonal y se definen los cantones que suben o bajan en la condición de alerta durante las últimas semanas no hemos tenido durante las dos últimas semanas no hemos tenido cantones que bajen en su condición de alerta y esta semana estamos subiendo 10 cantones a la condición de alerta naranja no los voy a referir porque fundamentalmente estaríamos con el 100% de nuestro país en condición de alerta naranja y esto nos lleva a hacer un llamado importantísimo a la población para que identifiquemos esta condición de riesgo ampliado de la transmisión del SARS-CoV-2 en todo nuestro territorio y por ende tomar desde el plano individual familiar laboral comunitario las acciones tendientes a reforzar esas medidas individuales y también desde el plano institucional en cada uno de los territorios de acuerdo con los planes locales de prevención y atención del COVID que disponen los comités municipales de emergencia reforzar las acciones de contención a las instituciones con la alerta naranja se les solicita disponer de todos los recursos humanos materiales llámese vehículos instalaciones personal de apoyo para el trabajo de los comités municipales de emergencia en el marco de las acciones prioritarias que desde marzo desarrollan para atender la pandemia en cada uno de sus cantones y a partir de eso el agradecimiento profundo por el trabajo que se ha venido desarrollando en los diferentes territorios esto nos lleva a mencionar que en 10 cantones la sala de análisis de situación ha identificado que se reúne el 44% de los casos de la última semana epidemiológica estos son San José Alajuela Desamparados Cartago Pérez Celedón Heredia San Carlos Pocosí La Unión y Goicoechea hago la mención porque es justamente en estos sitios donde debemos donde se está concentrando casi el 50% de los nuevos casos y así que hay que redoblar los esfuerzos en todos estos territorios es importantísimo mencionar también que el trabajo de los diferentes comités municipales de emergencia en las acciones comunitarias en las acciones institucionales en los diferentes territorios debe seguirse reforzando al igual que se desarrolla un arduo trabajo en las instalaciones hospitalarias para atender a los pacientes que llegan en esos sitios y recordar lo que hemos mencionado una y otra vez en el sentido de que hay que controlar la transmisión en los sitios donde ocurre la llegada al hospital ya es un efecto tardío para enfrentar la situación de emergencia ahí nos llegan las personas enfermas y el objetivo principal es evitar que las personas se enfermen por eso se desarrollan una serie de acciones humanitarias que son las que desde el fondo nacional de emergencia y en el marco de la declaratoria de emergencia nacional que opera desde marzo desde mediados de marzo del año anterior se siguen aplicando las medidas seguimos trabajando con el modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida en los diferentes territorios y se deben reforzar las medidas ahí junto con las medidas que ya han sido anunciadas particularmente en el plan cantonal de atención por COVID-19 hemos trabajado en la evaluación también del cumplimiento de medidas en más de mil doscientos puntos que han sido inspeccionados durante la primera semana de mayo por parte de personal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias junto con los comités municipales de emergencia hemos trabajado también en la habilitación de más centros de contención mismos que se ubican en Barba un nuevo centro de contención que está disponible también para las autoridades sanitarias para referir pacientes positivos que requieran cuidados básicos una vigilancia permanente y que de esta forma no se ocupe una cama hospitalaria tenemos también centros habilitados en Limón y también en Parrita y la posibilidad a partir de los mecanismos de coordinación para seguirlos ampliando gestionamos como se ha mencionado ya la identificación de los sitios que nos permitan en conjunto con la Caja Costalicense de Seguro Social y el Ministerio de Salud trasladar a personas que ocupan una cama hospitalaria y que se puedan en este momento liberar asimismo estamos dando trámite a las solicitudes que al respecto nos ha hecho la Caja Costalicense de Seguro Social para poder liberar los espacios en los centros hospitalarios y adicionalmente desde los comités municipales de emergencia también se ha trabajado en la ampliación de áreas de espera sitios de vacunación en diferentes localidades finalmente nada más referir en términos de las medidas que se estarían ampliando recordar que estaríamos entrando a partir de mañana en un esquema distinto de restricción vehicular donde se permitirá la circulación por placas pares e impares de acuerdo con lo que está proyectándose en este momento en los diferentes días de la semana también es importante mencionar que esta restricción rige por 12 días y se une a la que ya estaba vigente de fines de semana durante el día se mantiene también el horario de la restricción total nocturna y se incluye una excepción para los días 19, 20 y 21 en lo que respecta al traslado de estudiantes a los diferentes centros educativos públicos y privados tanto diurnos como nocturnos esta excepción aplicará únicamente por los días 19, 20 y 21 y como mencioné de acuerdo a la distribución de días en que circularán las placas para impar que se está proyectando estaría operando hasta el día 30 de mayo toda esta información también junto con las excepciones estará disponible en la página www.presidencia.go.cr barra inclinada alertas y finalmente también externar para familiares compañeros amigos y para todo el régimen municipal nuestro pésame al igual que a todas las familias que han perdido un ser querido producto de esta emergencia por la partida del señor Carlos Cascante alcalde de Tibás y coordinador del comité municipal de emergencias muchísimas gracias muy buenas tardes muchas gracias al presidente de la comisión nacional de emergencias como él lo mencionó pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas el sitio está totalmente actualizado con las alertas que están vigentes y las medidas sanitarias que se encuentran en este momento vigentes presidencia.go.cr barra inclinada alertas iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de casa presidencial el primer colega es Daniel Céspedes de Telenoticias muy buenas tardes Daniel a quien va dirigida su consulta buenas tardes que tal mi consulta dirigida al señor ministro de salud don Daniel Salas don Daniel buenas tardes dijo el señor presidente de la república que con este ritmo de vacunación se alcanzaría la inmunidad del grupo la inmunidad de rebaño a finales de este 2021 usted cree que esto es posible al final de este año alcanzar la inmunidad de rebaño muchas gracias si señor gracias don Daniel por su pregunta en efecto es lo que tenemos planificado de acuerdo a los posibles ingresos de vacunas ya están en contrato y están contratadas las dosis necesarias para alcanzar la inmunidad de rebaño incluso más de esa inmunidad antes de que finalice el año como lo hemos indicado pueden haber cosas que sucedan que están completamente fuera de nuestro control en la cadena de distribución y provisión de vacunas esperemos que no esperemos que se mantenga el ritmo y esto podamos hacerlo una realidad mientras tanto y vean ustedes que hoy tenemos una cifra récord de fallecidos ¿verdad? 48 un reporte que no teníamos anteriormente muy doloroso de verdad es un luto que vivimos todos los días a nivel nacional tenemos que seguirnos cuidando mucho mientras nos alcance esa inmunidad de rebaño muchas gracias Daniel la siguiente colega en realizar su consulta es Laura Brenes de Noticias Repretel muy buenas tardes Laura quien va dirigida a su consulta gracias muy buenas tardes don Daniel son cuatro preguntas se las hago así muy rápido ¿por qué se niegan a utilizar las pruebas de saliva tomando en cuenta que el Instituto de Investigación de Farmacéutica dice que ya desarrolla las pruebas tiene kits validados ¿cuáles son las razones que en este momento está impidiendo que el país tenga más opciones para captar a todas esas personas que en este momento están contagiando y no se dan cuenta? la segunda pregunta don Daniel el presidente dice que hay indicadores que muestran una desaceleración ¿usted coincide con eso? es decir hemos notado que realmente tenemos aunque sea un poco de bajos contagios o hospitalizaciones usted decía anteriormente que la opción para los diputados era sesionar virtualmente no lo han logrado se está contemplando se ha tomado una decisión o se ha descartado totalmente la vacunación para los diputados y la última basados en autonomía los centros educativos privados dicen que ellos van a seguir como venían trabajando con la presencialidad y la virtualidad ¿cuál es la directriz de parte del Ministerio de Salud? perdón y don Alex se mencionaba de que se va a utilizar el Fondo de Emergencias de la Comisión para el traslado ¿cuánto se le pagaría a estas clínicas privadas por este traslado? ¿cuál es el protocolo en este caso específico? muchas gracias escuchamos al Ministro de Salud posteriormente a don Alexander sí muchas gracias por todas sus preguntas la primera es con respecto a las pruebas de saliva en esto lo que yo indiqué es que cualquier prueba que tenga un respaldo suficiente para decir que tiene una capacidad de detectar los pacientes positivos verdaderamente y que también no nos dé muchos falsos negativos que sería gente que salga negativo pero que no que no tiene en realidad ese estatus de negatividad o sea que sí tiene el virus eso es lo que nosotros ocupamos el método de extracción se ha hablado mucho como les digo puede ser a través del hisopado que es lo que generalmente se usa puede ser una extracción nasal que la puede hacer el mismo paciente pero también pues tiene sus dificultades porque no es algo que normalmente la gente hace y tiene toda una técnica necesaria para seguirlo y las pruebas de saliva pero como indico perfectamente cualquiera de las tres se puede aplicar siempre y cuando sea una prueba que ya tiene un respaldo de que verdaderamente lo que se va a usar es una prueba de calidad que no va más bien a confundir a la gente o nos va a hacer que se escapen un montón de personas positivas entonces en ese sentido cualquier prueba es sujeta a que sea usada siempre y cuando tenga un respaldo científico suficiente dentro de su documentación para poder ser utilizada con respecto a lo que usted ha hablado indicadores que muestran una desaceleración yo diría que más que todo lo que tenemos es que no hay un aumento exponencial en el reporte de casos claro que la situación hospitalaria ha empeorado lo que hablábamos ahora la cantidad de fallecidos también ha empeorado y recordemos que los casos que se van generando van cargando el sistema hospitalario y lo empiezan a cargar más en las siguientes semanas porque también de cada número de 3.000 casos de 2.700 casos que tengamos por día sin contar los que no detectamos contagian lamentablemente a otras personas yo creo que eso también de hecho que la gente ha estado cobrando más en verdad conciencia de lo que está ocurriendo de que eso es una verdadera tragedia en el sistema hospitalario y yo siempre rescato la valentía el empeño y la mística con que trabajan los funcionarios de salud en general pero en este momento claro que a nivel hospitalario se vive un drama constante pero yo lo que diría es eso o sea que lo que tenemos en este momento es que no hay un aumento verdad exponencial con la cifra de casos claro que el índice de positividad sigue alto estamos alrededor de un 40% de todos los casos que se están o sea que se muestran un 40% salen positivos eso es lo que nos indica es que hay mucho mucho todavía mucha transmisión del virus y tenemos que seguir trabajando para tratar de disminuir las dos cifras los casos y el índice de positividad y obviamente el impacto que tenemos en los servicios de salud y ni qué decir en la mortalidad con respecto a lo que usted indicaba del plenario sí correcto lo más adecuado es que ellos puedan sesionar virtualmente los diputados ya es importante indicar que ya algunos se han ido vacunando de acuerdo a los grupos que le corresponde pero se descarta digamos ponérselo a los demás a los que no han ido al exterior por ejemplo es algo que ya se ha analizado dentro de la comisión nacional de vacunación y yo creo que en esto pues es importante indicar que los criterios que se han aplicado en el caso de los diputados tomándolos como un grupo en su totalidad el plenario es una situación que en realidad trasciende el enfoque de salud pública porque si vemos aquí cuando hablamos de MEP cuando hablamos de recolectores de residuos cuando hablamos de AIA son en realidad criterios fuertes de salud pública y en eso pues en realidad escapa de la competencia de la directa la visión que tiene la comisión nacional de vacunación y con respecto a los centros privados en lo que respecta a la virtualidad apoyamos y he hecho que la coordinación ha sido constante con el Ministerio de Educación y aquí el llamado justamente la indicación es que los centros privados también deben colaborar en esta disminución de la movilidad y deben migrar en este tiempo a la virtualidad 100% o sea si mantienen la dualidad justamente se estarían saliendo de esta misión que tenemos de disminuir movilidad y no estarían colaborando entonces la indicación es clara para que también ellos se sumen con el MEP en esta virtualidad bueno en el caso del MEP sabemos que hay una imposibilidad ¿verdad? en la virtualidad por la cantidad de estudiantes que no tienen la conectividad necesaria pero en el caso de los privados pues lo lógico es que ellos sí tienen las condiciones para poder asumir ese 100% de virtualidad y que lo puedan hacer en concordancia con lo que también hará el Ministerio de Educación Pública dentro de sus establecimientos gracias muchas gracias don Daniel escuchamos a don Alexander muchas gracias Laura por su consulta en relación con el mecanismo es un mecanismo que está previsto tanto en el reglamento al artículo 368 de la ley general de salud como en la ley nacional de emergencia lo que corresponde en este caso es una indemnización por el uso de las camas de acuerdo con la orden que gira el Ministerio de Salud y la coordinación que se haga con la Caja Costarricense de Seguro Social hay un equipo de trabajo en este momento que está preparando todos los elementos jurídicos revisando los temas de tarifas y otra serie de aspectos para poder hacer el plan de inversión y que se incluya justamente en el plan general de la emergencia y se apruebe por parte de la Junta Directiva esos recursos no obstante pues el mecanismo está previsto para que las camas puedan ser utilizadas en el momento que se requieran a la brevedad y posteriormente se realiza esa indemnización de acuerdo con el mecanismo de excepción que regula el decreto de emergencia pues deben ser trámites muy ágiles también para no afectar a ninguno de los sectores y de esta forma pues cumplir con la liberación de espacios que son tan necesarios en el sistema hospitalario público Don Alex ¿cuántas clínicas habrían disponibles para esto y cuánto es el fondo de la comisión? Bueno en este momento se está trabajando con unos criterios de priorización por parte del equipo del Ministerio de Salud y Caja para identificar qué servicios son los que se pueden utilizar esto es un tema bastante técnico porque tiene que ver qué capacidad tiene cada clínica entonces eso es algo que esperaremos que muy pronto esté ya identificado y no tengo todavía el peritaje de lo que costaría esto en términos de la indemnización aquí nada más recordar que estaríamos trabajando según las camas utilizadas entonces por eso no puedo dar un monto específico ahorita haremos una reserva de acuerdo con las proyecciones que nos haga la caja y esa reserva nos debería permitir saldar lo que se use y regresar al fondo de emergencia lo que no se ocupe durante los próximos meses Perdón Alex ¿la carta de restricción para esta semana a partir de mañana es la misma? ¿no hay ninguna directriz nueva? No se mantienen las excepciones se agrega una excepción que es durante los próximos tres días para centros educativos públicos y privados recordemos que a partir de lunes se suspende el curso lectivo bueno se traslada el curso lectivo en el sistema público y también se solicita al sistema privado que pase 100% a la virtualidad Muchas gracias Sí tal vez tal vez ampliar gracias que la la nota tiene una vigencia ¿verdad? las notas tienen una vigencia de dos meses y que hay que estarlas renovando nada más revisar en la página ahí está toda la información Gracias Laura gracias Don Ale el siguiente colega es Tomás Gómez del medio digital El Observador muy buenas tardes Tomás Muy buenas tardes para todos Don Román empiezo con usted quería consultarle dado que geográficamente hay muchos casos focalizados en 10 cantones me pareció que citaron ahora ¿cuál es la estrategia médica para atender esas poblaciones donde hay tanta concentración de casos? y si se podría pensar en que una estrategia de vacunación concentrada en esos cantones podría tener algún efecto diferente en la evolución de la pandemia y adicionalmente si ya está el dato actualizado de cuánto ha invertido la caja en la atención de esta emergencia y cuánto se ha perdido a partir de la destrucción de empleo que trajo la pandemia y luego en segundo lugar tanto Don Daniel como Don Alex si nos pueden ayudar por ahí queríamos consultar por qué de momento estamos apostando y seguimos pensados nada más en dos proveedores de vacunas y qué avances reales hay con las consultas que hemos hecho por ejemplo en Johnson con otros proveedores o con gobiernos que también desarrollaron su propia vacuna y en segundo lugar medios internacionales han destacado que COVAX lleva un atraso de por lo menos 105 millones de dosis queremos consultar qué notificación hemos recibido si estamos afectados por esa situación y cuál sería la proyección de vacunas que lleguen esta semana dado la celebración que se hubo la semana anterior por un nuevo récord en llegada de vacunas muchas gracias muchas gracias Tomás iniciamos con el doctor Macaya posteriormente el ministro de salud y Don Alex bueno muchas gracias por las dos preguntas la primera con respecto a los cantones las estrategias o las líneas de acción que hemos anunciado de tratar de habilitar más camas COVID haciendo un apoyo a esos hospitales que están con esa demanda esa alta presión por medio de las redes de servicios ya sea las áreas de salud los CAIS los hospitales regionales o periféricos eso todo contempla esta distribución geográfica de casos se está haciendo todo lo que se puede el apoyo a los hospitales es uno la el egreso o el traslado de esos pacientes abandonados es otro el tema con el INSS de que se dejen los pacientes accidentados y no los trasladen a la caja es otro los esfuerzos que se van a dar con el sector privado son otro pero ninguno de estas estrategias por sí sola resuelve el problema hay que implementarlas todas por ejemplo en el sector privado estamos hablando más o menos para que tengan una idea de la dimensión de más o menos 60 camas no COVID que estarían disponibles en los hospitales privados esa es la misma cantidad de camas que logramos con trasladar pacientes abandonados a otros lugares a algún albergue donde tengan un monitoreo entonces todo es importante cada cama es de oro es posiblemente una vida salvada y por eso es que hay que implementar absolutamente todo en cuanto a los gastos bueno el año pasado se habían asignado del fondo de contingencia de la caja más o menos 76 mil millones de colones en este año empezamos con un fondo asignado de 60 mil millones llevamos asignados 55 mil millones así que probablemente vamos a tener que fortalecer ese fondo para todo lo que es las contingencias de atender esta pandemia entre equipamiento insumos de todo tipo y los servicios que estamos contratando para atender esta emergencia ok el golpe de los ingresos lo tienen calculado don Román perdón el golpe en los ingresos después de la destrucción de empleo que trajo la pandemia ¿cuánto ha dejado de percibir la caja a partir del desempleo que ha crecido? eso mejor le damos los datos exactos pero tenemos el cierre del año pasado y podríamos hacerle un corte de este año vamos atentos gracias gracias don Román escuchamos a el ministro de salud posteriormente a don Alexander sí muchas gracias con respecto a su pregunta a tomar de los proveedores de vacuna bueno recordemos hemos estado adquiriendo más bien se ha adquirido a través de Pfizer de COVAX y de AstraZeneca directamente ¿verdad? y eso ha sido porque nos movimos justamente pues rápido el año pasado cuando estaban apenas en fase 3 eran las vacunas que estaban más adelantadas en este momento y durante todo el año hemos tenido constantes comunicaciones con los proveedores eventuales que ya logran la aprobación de una agencia estricta reguladora recordemos que es un requisito para poder llevar vacuna de seguridad de calidad a la población y en el caso por ejemplo de Moderna de Johnson & Johnson nos han dicho ya la producción está comprometida si acaso eventualmente podríamos entregarles hasta finales de año ustedes vieron también que en el caso de Sinopharm por ejemplo que es una vacuna de origen chino que ya tiene una aprobación de la OMS en esa pues ya ustedes vieron también lo que el presidente indicó que estamos tratando de acercarnos ya se está la cercanía con el gobierno de China para ver qué posibilidades reales hay de obtenerla pero nosotros en todo momento hemos estado tratando de conseguir una vacuna lo que pasa es que ya justamente muchas de las la producción está comprometida y eso responde mucho a lo que también ya sabemos el dato de que apenas como un 15 16% de toda la población mundial están teniendo acceso al 56% de toda la vacuna que se produce eso es como yo me acuerdo cuando eventualmente ya estaba chiquitito a mí me encantaba Mazinger Z y yo quería tener un muñequito de Mazinger Z resulta que a Costa Rica no llegaban todo estaba acaparado en Japón o sea no había posibilidad de tener el muñequito fuera si no era en Japón en este caso lo dijimos la producción de vacuna va a estar muy limitada y no es que porque ya una compañía aprueba y llega a agencia estricta aprobada significa que ya podemos adquirir a nosotros siempre hay en esto mucha limitación y se había hablado desde el 2020 no hay una posibilidad de producir toda la vacuna que el mundo necesita para tener una inmunidad de rebaño global y ya sabemos que obviamente los países desarrollados los países productores en esto nos llevan muchísima ventaja de poder ellos acaparar mucha más cantidad de dosis pero los esfuerzos han sido constantes las comunicaciones incluso hemos acompañado al sector privado en muchas ocasiones cuando ellos han querido traer alguna vacuna para ir con los proveedores oficiales de la vacuna y ver si justamente se trata o no de una oferta real y lamentablemente pues hasta el momento han sido pues simplemente iniciativas verdad tal vez algún terciario algún intermediario pero no cuentan con el aval de la compañía que los produce escuchamos a don Alexander buenas tardes Tomás en relación con su con su consulta nada más mencionarle que el mecanismo de COVAX al ser un mecanismo multilateral y lo que busca es pues distribuir equitativamente las dosis lo que hace es que nos abre ventanas en las que cada uno de los países debe decidir si opta o no por esa ventana en nuestro caso particular las dos ventanas que nos han abierto hemos respondido afirmativamente en primera en el primer momento y nos ha permitido recibir 132 mil dosis que ya están ya están en el país ya se están aplicando posiblemente aplicadas ya en el esquema normal no tenemos reportes de que tengamos atrasos y más bien tenemos una ventana habilitada posiblemente para el mes de junio que serían dosis de la empresa Pfizer también es importante recordar que el mecanismo COVAX estas ventanas que menciono lo que ellos hacen es posicionar vacunas de las diferentes casas y en función de eso y de lo que tengan los países aprobados por sus autoridades regulatorias el país decide aprovecharlo o no una coordinación estrecha que realizamos con la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y como le he mencionado las dos ventanas perdón las tres ventanas que nos han ofrecido las hemos aceptado dos están ya recibidas y una está prevista para el mes de junio ok le reitero nada más tenemos una proyección de vacunas para esta semana sobre la llegada de las dosis y si podemos precisar nada más con las medidas que anuncian hoy podríamos descartar la declaratoria de alerta roja nacional o alerta roja hospitalaria que se pidió en algún momento en relación con la primera con la primera pregunta tenemos yo tengo confirmado el ingreso para el día de mañana no tengo confirmada la cantidad en este momento de lo que estaríamos recibiendo de Pfizer correspondiente a esta semana y en relación con su segunda pregunta estamos declarando la alerta naranja para todo el país y justamente tomando las acciones que corresponde tomar en el marco del decreto de emergencia nacional muchas gracias don alexander el siguiente colega es david goldberg de la agencia internacional de noticias afp muy buenas tardes david a quien va dirigida sus consultas buenas tardes a todos la consulta sería para el señor daniel salas el ministro de salud tengo una segunda consulta pero quizás la puedo hacer después porque no sé si me lo puede contestar don daniel o don alexander la primera pregunta sería don daniel cuál es el balance o el análisis que hace el gobierno y el ministerio de salud y quizás posiblemente si me puede comentar también usted como como ciudadano sobre esta coyuntura casi que irónica que estamos viviendo en el país con un proceso de vacunación alentador muy positivo y definitivamente ambicioso pero a la vez estar viviendo nuestro momento más crítico de la pandemia cómo manejan ustedes o cómo analizan ustedes y usted también personalmente esta dicotomía que estamos viviendo en este momento escuchamos al ministro de salud gracias David esto es sumamente difícil pasar por este tramo creo que aquí hemos hablado muy claro y muy franco con la población desde un inicio si esto que estamos viviendo ahorita hubiera ocurrido hace un año teníamos escasas 30 camas en UCI no teníamos protocolos implementados en la gran mayoría de los sectores y apenas la población estaba aprendiendo las medidas que tenían que aplicar los protocolos sanitarios siempre sigue siendo la responsabilidad individual la clave para poder salir de esto yo sé que muchas de esas medidas que tal vez algunos dicen que pereza restricción vehicular y todo 48 fallecidos hoy y este historial que tenemos de personas fallecidas más de dos personas por hora prácticamente dos personas por hora eso no de verdad que yo lo digo es una tragedia es un luto nacional muy fuerte y claro que es dentro de la esperanza de la vacunación y saber que no podemos avanzar con toda la velocidad que quisiéramos porque si por nosotros fuera y yo lo he dicho varias veces ya hace un mes o dos meses hubiéramos alcanzado la inmunidad del rebaño si hubiera disponibilidad de más dosis le hemos pulseado como decimos los ticos le hemos pulseado para tener más cantidad de dosis porque esto muy lejos de ser un tema político es un tema de vida es un tema de país es un tema de poner a Costa Rica a funcionar otra vez también lo más pronto posible pero encontramos ironías enormes eso es un asunto que merece todo el estudio sociológico antropológico de lo que está ocurriendo psicológico de que estamos con los hospitales que ya no hay campo no hay campo para más personas están haciendo de verdad milagros los hospitales para poder atender a la gente y todavía seguimos viendo que la gente sigue celebrando que siguen haciendo conglomeraciones que siguen habiendo fiestas ilegales no la gente uno no puede decir la gente yo sé y lo he insistido siempre hay un sector de la población que sigue comportándose a la altura de lo que estamos viviendo que siguen estando muy atentos a cumplir con las medidas y que sienten en realidad el temor me comentaban de un joven en sus 20 años un caso real en Costa Rica que no ha parado prácticamente de participar en fiestas y ir a bares rompiendo burbujas sociales y él pensó que nunca le iba a pasar nada a él y en ese momento su papá él lo infectó y está en una UCI debatiéndose entre la vida y la muerte y a mí eso me duele mucho porque él pudo haberlo evitado muchas de las infecciones se pudieron haber evitado si nos comportáramos como tiene que ser o sea yo de verdad que siento una tristeza enorme de ver lo que está pasando en este país y yo sé que las medidas que estamos tomando van a ayudar a que esto se reduzca pero de verdad que esto es muy triste cuando yo digo un sentido pésame créame que lo sé la siguiente consulta muchísimas gracias señor ministro y la siguiente consulta es ahora que habla de las medidas no sé si existe una proyección o un dato o algún porcentaje que ustedes hayan calculado de éxito de las medidas de por ejemplo suspender el curso lectivo frenar el curso lectivo qué porcentaje puede tener para rebajar esa cantidad de infección que estamos teniendo en este momento también la restricción no sé si existe un porcentaje calculado por ustedes que vaya a reducir ese crecimiento de la curva gracias no sé si me lo puede corresponder usted don Daniel o el señor Alexander Solís no en eso hay diferentes rangos o sea las proyecciones se hacen y se trata de tener claridad recordemos que en esto desagregar y hay modelos matemáticos que tratan de desagregar cada medida a ver qué tanto aporta pero es que es diferente decir que la medida por ejemplo de que no haya presencialidad en las clases es igual en este momento que hace tres meses o que el año pasado o sea cada momento también es diferente porque en esto entra en juego mucho justamente el nivel de disciplina de la población el avance con la vacunación el mismo nivel como decía de cansancio que tiene muchas veces la población la necesidad de salir a trabajar que no es igual por ejemplo para el sector informal o para muchos trabajadores el momento que se vive ahora que el momento que se vivía hace un año todo eso cambia mucho entonces estimar y decir que una medida desagregada porque las medidas tampoco se toman como secuencialmente como que yo digo voy a aplicar esta medida voy a medirla en 15 días y con eso yo sé que tiene un impacto de tanto por ciento hay modelos que tratan de desagregar eso y se acercan tienen una aproximación en realidad lo que es claro es que estas medidas van a disminuir movilidad y esa movilidad esa disminución de movilidad va a ayudar mucho a que no haya esa congestión que tenemos en este momento en los servicios de salud y ese aumento de mortalidad que es sumamente triste muchas gracias muchas gracias el siguiente colega en realizar sus consultas es Marco González de Diario Extra muy buenas tardes Marco a quien va dirigida su consulta buenas tardes don Daniel quería consultarle en relación al grupo 3 cómo se van a o cómo identificaron ustedes que van a ser las prioridades tomando en cuenta los factores de riesgo o sea que cómo va a poder hacer ese análisis la caja en dado caso verdad cuando se haga la apertura de grupo 3 para ir inmunizando cómo se va a hacer esa priorización de acuerdo a los factores de riesgo que tiene esa población lo otro también consultarle con respecto al grupo 3 si se va también igual ir vacunando de mayor a menor edad en el caso de igual tomando en cuenta que tienen factores de riesgo también consultarle en el grupo 4 en la en la inclusión que hacen por ejemplo el tema de profesores y demás si están en SENAI las personas que trabajan en el área de eso si me puede precisar y también quiero saber cómo va el análisis para ver si se aplica la PCR negativa para entrar y salir del país tanto por aeropuertos como por puestos fronterizos terrestres y eso es una valoración que están haciendo de parte del Ministerio de Salud Don Román yo quería consultarle en relación a un oficio que manda la diputada Franji Nicolás sobre el tema de los médicos interinos ellos están preocupados porque estos jóvenes son al menos unos 500 están faltando de ser inmunizados de aplicarse la dosis yo quería saber cómo está ese tema si la caja lo conoce si se va a proceder a la vacunación de los médicos internos perdón para saber cómo va ese tema en específico después de la denuncia que hizo la diputada y también consultarle quería saber cómo va el tema de las pensiones anticipadas tenemos entendido que mañana ustedes se van a reunir en la junta directiva para hablar ese tema tomando en cuenta que es para la sostenibilidad del régimen tomando en cuenta los gastos que ha tenido que asumir la caja por la propia pandemia entonces quería consultarle si ese tema lo van a votar mañana ya algunos sindicatos han mostrado oposición a que las personas no se puedan pensionar de forma anticipada cuál es la posición que tiene usted sobre ese tema preliminarmente antes de que se vea en junta directiva y este a don Alexander quería consultarle en la reunión hoy se nos comunica que los empresarios estuvieron hablando sobre el tema de reducciones de jornada nuevamente las prórrogas debido a que obviamente aunque no hay cierres como tales de negocios el tema de la movilidad y la restricción vehicular pues impacta de manera negativa en la economía quería saber si ese tema se abordó si es una valoración que va a hacer el gobierno en algún momento nuevas prórrogas para aclarar ese aspecto escuchamos a don Daniel posteriormente a don Román y a don Alexander perdón si con respecto a las preguntas planteadas lo que ha definido la Comisión Nacional de Vacunación para el grupo 3, 4 2, 2, 3 y 4 es que se vacune de mayor a menor en esto la valoración y toda la logística de cómo la caja hace ese llamado pues ahí don Román podrá eventualmente aclarar pero el criterio que define la Comisión bueno primero obviamente que tenga que tener algún factor de riesgo en el caso del grupo 3 y se definió que se vacunara de 58 años no cumplidos para abajo hasta llegar hasta los 18 bueno 16 años ¿y hay factores de riesgo que están por encima de otros don Daniel para la Comisión no ha entrado en ese tipo de valoraciones porque en realidad son bastantes factores de riesgo entonces lo que se ha definido es edad más que todo edad cuando usted me preguntaba que si los ENCINAI los CAI justamente contemplan a los ENCINAI son los centros de atención integral para niños y ahí están metidos los ENCINAI también dentro de las alternativas de cuidado de cuido perdón que obviamente pues los ENCINAI tienen un modelo más integral pero es parte de la estrategia de cuidado y cuando usted menciona lo de la PCR entrada al país recordar que en este momento y lo que hemos mencionado anteriormente es que diferente a lo que teníamos en algún momento donde teníamos muy contenido el virus teníamos si acaso algunos conglomerados de casos el virus está transmitiéndose con mucha fuerza en todo lado lo tenemos con una transmisión comunitaria sumamente fuerte en todo lado en cualquier comunidad en cualquier barrio en cualquier lugar hay infecciones en realidad en este momento poner una PCR pensando en que tenemos el virus contenido y que queremos protegernos no tiene mayor sentido y todo pues aclaro que el turismo ha aplicado su seguimiento dentro de lo que acontece en el sector del turismo en realidad aunque aclaro que se pueden reportar casos no ha habido problemas de brotes mayores relacionados con este factor escuchamos escuchamos al presidente de la caja costarricense de seguro social doctor román macaya bueno no no he visto el oficio de la diputada doña franji nicolás con mucho gusto lo vamos a contestar en el transcurso de la tarde y por medio de prensa le contestamos esa pregunta sobre la vacunación de los internos con respecto a la segunda pregunta bueno nosotros estamos sesionando como junta directiva con muy alta frecuencia de hecho después de esta conferencia de prensa tenemos una sesión donde vamos a ver el convenio del INSS y otros temas y el jueves está proyectado discutir o continuar con la discusión de posibles reformas al IBM yo no puedo adelantar criterio de que va a salir de eso porque como sabe son nueve miembros de la junta directiva y esas discusiones son muy largas especialmente en un tema de tanto calado así que prefiero no digamos no mencionar nada que vaya a a interpretarse como que ya hay algo definido porque estas estas conversaciones entre directivos de diferentes sectores son son extensas son complejas se escuchan todas las perspectivas y al final se vota así que ¿el jueves sería la votación o continuarían las reuniones? bueno es que puede haber de todo puede haber una votación o puede no haber una votación o sea no puedo adelantar qué va a suceder el jueves muchas gracias don Román escuchamos a don Alexander muchas gracias Marco tal vez en lo que usted menciona hay una serie de solicitudes que se han venido recopilando recopilando no solamente en términos de acciones proactivas sino también de necesidades de los sectores productivos esto está a cargo de la señora ministra de economía y también con el señor ministro de hacienda la ministra de presidencia la ministra de trabajo y el ministro del sector social don Juan Luis Bermúdez se está analizando esta serie de solicitudes que se han hecho por parte del sector productivo en cuanto a la reducción de jornadas es un tema que está en la asamblea legislativa en análisis y discusión que también está en coordinación de este equipo de trabajo y en relación con la base mínima contributiva pues el presidente hoy ha anunciado las acciones que se estarían tomando hacia el sector privado la consulta es para todos los sectores don Alexander porque la de la asamblea ayer se votó un segundo debate para turismo y otros sectores específicos pero tenemos la duda si los empresarios han solicitado para todo el sector privado como se aplicó el año pasado si como le mencionaba esto está en análisis por el equipo de ministros del sector económico y productivo para poder seguir los trámites que esto pero se solicitó llevaría si se ha mencionado en las diferentes reuniones de los sectores y se está trabajando en ello gracias muchas gracias marco iniciamos con el periodo de consultas que nos envían los colegas de los medios regionales las dos consultas son para el ministro de salud la primera la realiza acontecer CR han pensado quitar el seguro de viaje a personas ya vacunadas el presidente de la cámara de comercio señaló que el próximo viernes podría venderse la vacuna en el sector privado tienen más información solamente con tiene más información solamente con aprobación de la EMA aprobarían la importación a pesar de que varios países ya utilizan a que se debe el enorme atraso en la vacunación en la GAM ya que en zonas rurales van a buen ritmo con el grupo 3 ok bueno para las preguntas de acontecer CR el seguro de viaje se ha estado explorando con la OMS algún mecanismo más claro para certificar o para estar seguro de que las certificados o los carnes de vacunación que se presentan son auténticos que recordemos que en esto no hay mecanismos mundiales que tengan niveles altos de seguridad que puedan facilitarnos a nosotros estar tranquilos de que se puede obviar el seguro porque el carnet es auténtico entonces en eso igual pues los grupos correspondientes dentro del reglamento sanitario internacional se siguen reuniendo para explorar esas posibilidades y no se descarta que podamos eventualmente entrar en algún grado de consideración siempre y cuando tengamos un mecanismo claro de validación de que la vacunación ha sido real con respecto a la vacuna de Sputnik V y la posibilidad de que entre en el sector privado y yo les digo y lo dije ahora el gobierno ha acompañado muchas de las iniciativas cuando el sector privado se acerca a nosotros les hemos dado acompañamiento y al final pues lamentablemente ninguna ha podido ser validada o aplicada o sea concretada por parte del sector privado porque al final las posibilidades no han sido reales o sea han sido como de intermediarios que ofrecen algo y cuando ya vamos al productor cambia en el caso de Sputnik V si lo hemos dicho tiene que tener una aprobación cualquier vacuna la Sputnik V también o la Sputnik V también de cualquiera de las 11 agencias estrictas que hay en el mundo porque en esto las agencias de alta rigurosidad aprobadas por la OMS están en todos los muchos países verdad está la de Australia la de Estados Unidos la de la Unión Europea la de Leichenstein la de Corea hay muchas en muchas partes del mundo así que cualquiera de esas que apruebe la vacuna ya sería una vacuna apta para poder ser aplicada en nuestro país y claro que si eso se da pues y si también el gobierno ruso accede a que sea adquirida por el sector privado pues claro que se podrá eventualmente ofrecer pero eso depende justamente de esas variables y esto de la agencia estricta recordemos que es es lo que mucha gente dice otros países lo aplican vacunas que no tienen agencia estricta pero es la forma en que nosotros podemos estar tranquilos de que la documentación o sea el folio de documentos que llevó una empresa para poder decir esta vacuna ya se puede usar en el público ha cumplido con la rigurosidad necesaria científica para decir si los eventos adversos que se reportan no son en un porcentaje mayor la eficacia que tiene la vacuna es la que está reportada que podría ser eventualmente más pero mientras no tengamos esa revisión de pares externos es muy riesgoso llevar una vacuna a la población y lo que hablaba de la enorme el atraso la vacunación en la GAM en realidad no claro que ha habido un retraso y recordemos que en las zonas rurales hay mucho menor densidad poblacional en los cantones con más densidad poblacional están en la gran área metropolitana y ya se han estado haciendo diferentes estrategias verán siendo contratando más personal redoblando turnos ahí bueno Román podría referirse más el hecho de unirse con cooperativas o con universidades para poder ir ampliando pero eso nosotros también lo habíamos indicado desde antes de empezar la vacunación o sea es imposible avanzar de una forma homogénea en todo el país y en eso pues la Caja ha estado tratando de tomar las estrategias para disminuir esas brechas que se han dado y que pues lo más lo que quisiéramos obviamente es que fuera lo más homogéneo posible pero si la densidad poblacional y los cantones también con más envejecimiento están en la gran área metropolitana no sé si don Román quiere ok perfecto continuamos con la siguiente consulta la realiza TV Sur canal 14 también para el doctor Salas los guardaparques están solicitando ser incluidos en los grupos de vacunación debido a las funciones de policía que desempeñan y la atención diaria de miles de turistas han analizado esta situación e incluirlo debido al riesgo que tienen todos los días por ejemplo en el Chiripó durante la búsqueda de una turista eran los únicos de los cuerpos de socorro sin tener la vacuna si es correcto los guardaparques se van a vacunar estos están contemplados dentro del grupo 1 pero por algún asunto interno no se había enviado la indicación pero si van a ser sujetos a vacunación como parte del grupo 1 muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial y de manera remota en esta conferencia de prensa de esta forma damos por finalizada la conferencia de prensa no sin antes recordarles el sitio presidencia.go.cr barro inclinada alertas el sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias y las alertas en los distintos cantones vigentes en este momento presidencia.go.cr barra inclinada alertas le agradecemos la compañía al ministro de salud del doctor Daniel Salas al presidente de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya y al presidente de la comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias el señor Alexander Solís a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente el llamado a cuidarnos todos y todas muy buenas tardes Gracias por ver el video.